pues ahora es el segundo modelo de este vestido bueno han venido muchos se han venido que se me ha tirado la coleta han venido con de brillo tal de brillo con oro en varios modelos y estos ya es pues para el frío mirar estos es el punto es una pasada es gordito abriga y súper elástico me lo ha puesto con una de las bufandas que han venido de gel para mirar súper suaves de cachimir no me va al móvil ya que bueno ahora es que pierde el foco y todo es que te pego unas palizas una de las bufandas vale pero hay un montón de colores que son muy calentitas a ver ahora es una pasada muy suaves vale el vestido está ya única pero como veis hasta la 46 o así es una pasada con las nuevas botas calcetín tan cómodas y tan esperadas que estaban súper agotadas vale pues es todo calcetín hasta desde el principio hasta aquí vale abrigan un montón y tallan tal cual yo llevo la 38 que uso esas o sea súper cómodas os enseño los modelos este es el otro modelo de vestido vale que aquí por ejemplo me lo he puesto antes con un chaleco pelo uno de los chalecos que ha venido y te lo puedes combinar con un montón de cosas hay otros colores de chaleco a con el poncho este también me lo he puesto en color negro negro o el blanco pero bueno que también es otra opción vale tenemos los abriguitos nuevos me voy haciendo fotos de todo pero es que se pueden hacer tantas combinaciones y tan chulas que la verdad es que voy un poco loca pero bueno por lo menos lo habéis puesto estilazo mola mucho voy a ponerlo en la web un beso